Se entiende como una dentro de las bicicletas Se entiende como una de las bicicletas Se entiende como una de las bicicletas Se entiende como una de las bicicletas Gracias. ¿Qué es lo que viene por ahí? ¿Un velorio? Bueno, parece que es un velorio, porque acá está la misma policía y va mucho carro por ahí. Así que... Pero mira, vienen de allá, mira. Sí, sí, pero ya entró uno aquí. ¿Dónde? Ahí entró, ahí, cuando veníamos, ahí está. Espera, si vamos a pasar para allá. ¿Puedo hacer derecha aquí? Sí, por ahí mismo. ¿Ve cómo están aguantando los carros? Sí. No se puede pasar ni para allá. Sí, pero para acá sí. Bueno, quiero moverme, yo puedo hacer derecha aquí, pero como es... porque ellos lo que están es los que van para allá y para acá y así para allá. uno nunca sabe cómo tienen el DJ por cualquier cosita. Exactamente. Es mejor esperar aquí. Y ese se va a montar. Y ese se va a montar. El DJ, que está ahí. No. 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 ¿Dónde está el cementerio? Ahí está el cementerio Todo eso Ahí está el millón ¿Eso es un cementerio? Sí Ya termina aquí Estamos ya cruzando la 60 avenida del norway Entonces 3 ¿Dónde revisamos? No sé Depende dónde lo vayas a comprar ¿Vas a ir al Pauly a comprar? Sí Ah, ya Bueno, para eso no enviamos otro tema Bueno, para dar la vuelta Porque el otro video es la mitad Ah Era yo enfrente de una pared Es que vamos a ir a ver el tren Creo que sí ¿Por qué salimos a las 12? Sí Sí Aquí está, ¿Ve? 12 avenida del West Que es la 67 avenida del norway No sé si es tarde en llegar No sé si es tarde en llegar Estamos ya en Jaya Liga Mira Mira, este video va por 14 minutos 14, ya casi 15 Sí 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 Sí